Amiga, cuéntame, ¿cómo lo conociste tú? ¿De qué manera obró en ti? Quiero saberlo, cuéntale. Cristo llegó de corazón, cuando pagando estaba yo, tocó mi puerta y pedí. Ya por eso, conmigo aquí. Si mi Cristo está conmigo, nada, nada temeré. Pues Él mismo ha prometido, yo contigo estaré. Hoy te llamo a ti, acéptale. Amiga, cuéntame, ¿cómo lo conociste tú? ¿De qué manera obró en ti? Quiero saberlo, cuéntame. Dificultades tenía yo, que hasta en la muerte pensé. De pronto alguien me habló. Cristo te llama, acéptale. Si mi Cristo está conmigo, nada, nada temeré. Pues Él mismo ha prometido, yo contigo estaré. Hoy te llamo a ti, acéptale. Hoy te llamo a ti, acéptale. Hoy te llamo a ti, acéptale. Amén. Hoy te llamo a ti, acéptale. Donde, donde nadie me encuentre jamás Así pensaba el profeta Jonás No imaginaba lo que iba a pasar Dejó en un barco, a Tarsis salió Ahí va Jonás, no me encontrará ni siquiera a Dios Un viento en tormenta en el mar se levantó Todos pelean a sus dioses por su salvación Levántate ya, de ahí dormilo Y clama a tu Dios, nos puedas salvar Habla quien eres, hebreo soy yo Y sirvo a Jehová, el Dios de los cielos y de este gran mar Ay Jonás, Jonás Mira nada más a lo que estaba pasando Y todo por no obedecer a Dios Por eso debemos de obedecer a nuestro Padre y a Jesús también ¿Verdad que sí? Todos luchaban contra la gran tempestad Y echaron suerte y saber en quién estaba el mar La suerte cañó sobre todas ¿Qué hacemos contigo? Dicen que armar Échenme a armar Y se calmará Pues es por mi causa Que sobre ha perdido todo este gran mar Pobre de nuestro amigo Lo echaron al mar Dios preparó un gran pez Y entró a Jonás Tres días, tres noches Y en el vientre del pez Clamaba y lloraba En la oscuridad El pez En la playa Con asco grito Y corriendo hacia aquí Me llevo el mensaje Mandando por Dios Nunca tratas de desobedecer a Dios Donde quiera que vayas Ahí está el Señor Si como el águila Tu nido Y si eres en lo alto O en las estrellas Hoy si eres de ahí Me bajará Mi Señor Tres días, tres noches En el vientre del pez Clamaba y lloraba En la oscuridad El pez En la playa Ya podrás convicto Y corriendo hacia aquí Me llevo el mensaje Mandando por Dios Por eso, niños Debemos de obedecer Y de predicar La palabra del Señor ¿Verdad? Que el Señor los bendiga Pueden tomar Pueden ir a su reciente Y escuchar ¿Quién soy yo? En el vasto universo Soy como una estrella Que refleja su luz ¿Quién soy yo? Aquí sobre la tierra Disminuyen las guerras Cuando hablo de Jesús ¿Quién soy yo? Hago un nuevo esfuerzo Por saber Por saber ¿Quién soy yo? Por saber ¿Quién soy yo? ¿Soy acaso Aquel hombre Que conseña a mi Cristo La divas Dios le dio No soy como el valor Que han crucificado De Jesús se borró ¿Quién soy yo? Estoy juntos que sufren O voy por el camino Sin saber ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy de los que acercan O de los que rechazan A el Hijo de Dios ¿Quién soy yo? Soy de los que bendicen O de los que maldicen ¿De qué lado estoy yo? Soy acaso Aquel ciego Que después de ser santo A Cristo agradeció Soy como María Que guardó la esperanza Pero un gran redentor Soy acaso Aquel hombre Que conseña a mi Cristo La divas Dios le dio Soy como el valor Que han crucificado De Jesús De Jesús De Jesús ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Gracias! 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 Soy tu hoy, sublime y gran, sin ahí amor. Y cuando venció, por siglos mil, brillando este, cual soy. Yo cantaré, por siempre allí, su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Amén.